Y no precisamente de las olas se han tenido que proteger los siguientes protagonistas. Estos animales han sufrido maltratos, han sido abandonados, pero afortunadamente rescatados. Cerdos, toros, cabras, caballos, aves, cualquier especie en peligro es bienvenida en este santuario. Hoy en Estación La Sexta nos hemos venido a un santuario de animales para padrinar a uno de ellos. ¿Nos ayudáis a elegir? Esta es Flora, tiene un mes y apareció abandonada en la carretera. Esta es Ivana. Llegó hace dos años después de haber sido maltratada. Este es Hop. Tiene 12 años y llegó al santuario después de salvarse de unas navidades. Es un santuario de animales. Nosotros acogemos animales de granja que han sido maltratados o abandonados. ¿Y cuántos animales tenéis aquí? Pues ahora mismo hay en torno a 300 animales. ¿Cada uno tiene su historia, llega de alguna forma? Muchos llegan pues porque están enfermos o están heridos. ¿Aquí por ejemplo a quiénes tenemos? Pues él es Martin, que es el padre de Hansel. Uy, y por aquí tengo otro que ha querido ser protagonista. Llegaron muy mal, no tiene nada que ver con cómo están ahora, venían súper delgados. Cuando llegan los animales pues lo primero que hacemos es recuperarles físicamente y psicológicamente porque fíjate que cuando llegaron no se dejaban tocar. Y aquí tenemos al rey del santuario. Al guapo. Tiene de una denuncia por maltrato. Tiene un ojo marrón y un azul, es que precioso. Sí, 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 es muy guapo. Mavera. Hola. La que está conmigo, ¿quién es? Flora. ¿Y estas cómo han llegado aquí? Las abandonaron recién nacidas, estuvieron con suero los primeros días porque estaban muy malitas, pero enseguida salieron para adelante. Vente Rob, mira. Nació como habéis visto con una deformidad, entonces el ganadero lo iba a matar. ¿Y ahora cómo estaba? Antes no podía levantarse, ahora se va apañando. Y aquí tenemos a Nogal, que es el último que ha llegado al santuario. Sí, es el último rescate que hemos hecho. Pues Nogal, por ejemplo, ha pasado mucha hambre, está muy obsesionado con la comida. No deja de comer. No deja de comer y es muy mandón. ¿Y este cerdito tan grande? Se llama Baku. Baku. Compraban animales de granja, los emborrachaban y su divertimento, digamos, era maltratarlos. Le encanta que le rasque la barriga. Pues yo lo tengo claro y nos quedamos con Rob. Se viene a orbitar a Estación con nosotros. Ya lo ven, este es el certificado que acredita que Estación la acepta a padrina Rob. Esta preciosa cabrita de tan solo seis meses, nació con una deformación en sus patitas delanteras que lo impiden caminar. Pero, con tesón y los cuidados adecuados, Rob se ha asurado a sí mismo y ha aprendido a desplazarse como un canguro. A partir de hoy lo podrán seguir a través de nuestras redes sociales y nosotros también les veremos mañana, aquí, en Estación La Sexta. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!